La gente bonita está pidiendo temas, vamos a complacer esta noche señores, vamos a complacer a toda la gente bonita que está pidiendo temas, estamos complaciéndolas. Y señores, si ustedes no han bailado, aprovechen porque la participación del grupo Arbedajo se está pasando volando. Ya estamos entrando en la recta final, compadre, estamos entrando en la recta final, nosotros ya casi nos vamos. Pero les recuerdo señores, nosotros solamente estamos aquí para calentar pista porque los buenos vienen más al ratito. Viene por allá el nuevo Acapulco, compadrito, por supuesto, y viene el norteño banda para todos ustedes señores. Así que todos estos suenan amigos, abrazo. La gente bonita está pidiendo temas, vamos a complacer esta noche. La gente bonita está pidiendo temas, vamos a complacer esta noche. La gente bonita está pidiendo temas, vamos a complacer esta noche. La gente bonita está pidiendo temas, vamos a complacer esta noche. La gente bonita está pidiendo temas, vamos a complacer esta noche. La gente bonita está pidiendo temas, vamos a complacer esta noche. La gente bonita está pidiendo temas, vamos a complacer esta noche. La gente bonita está pidiendo temas, vamos a complacer esta noche. La gente bonita está pidiendo temas, vamos a complacer esta noche. La gente bonita está pidiendo temas, vamos a complacer esta noche. La gente bonita está pidiendo temas, vamos a complacer esta noche. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!